Say who��는 Say who? Hola, vengo del sobradillo, con un jugo y un bocadillo Que sí, el yo, el mi cantante, aunque sueño con bustamante Mi estirista es la dianti, uso chanda con un tiranti, del distrito del suroeste, y saludo así a mi gente. He montado un grupo de canto, con estilos algo variados, te presento a los componentes, son hermanos muy diferentes. Chal-chal, 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 el ritmo ríe esta genial, aquel que fuma es conal, es como estar, siempre flipando, que si el fumado es conal, ensayando en un portal, con ganas de caral, me al. Aprendo un nuevo paso, me meo, me meo, me meo, me meo, escacheando con los pies. Hola, buenas noches, soy el Paco, soy yo, 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 vengo a cantarles y a deleitarles con mi actuación. Mi especialidad, el flamengo funciona, tróquima, fe, milifinger, ya lo ves, soy primo del pilingo, soy yo, yo, yo. Para empezar, primero hay que afinar, junduro, 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 las cuñecas calentar, alpargatas y a la plaza voy a ensayar, junduro, junduro, junduro. Cada tarde un nuevo show haré, solo falta un profesor. Para el baile enseñarles, coño, ¿por qué no llaman? Amargo paso, bailo yo. Aunque parezca mentira, sin nombra nada amargo, mi cuerpo se risa, mi cara se enrojece, los ojos se miran, el dedo se me inclina. Y mira que diría que yo quería para el baile a un profesor, y mira nombrando al ribón lo bien que me sale y el profe soy yo. Aunque parezca mentira, despídase del paco que ya se tira, que viene una pareja que es cosa fina, se agüita con la viva. Pa, 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 pa. Veo, veo, veo que lo que ves es Bermúdez con Maribel. Cheque, tu cheque, tu cheque, cheque, tu cheque, su pie. Cheque, tu cheque, tu cheque, cheque, tu cheque, su pie. Doy a las múlgas un cheque de cuando es, son tres mil pa' usted. Y yo que tengo que hacer, publicitar mi ciento por cien. Cheque, mi cheque, mi cheque, cheque, mi cheque, su pie. Cheque, mi cheque, mi cheque, cheque, mi cheque, su pie. Se treinta y cinco, pa' Maribel, y un veinticinco, si quiere. Fuerte moqueo tenía esta mujer, casi estira el pie. Mecla de politiqueo y paga a quien el pueblo otra vez. Cheque, mi cheque, mi cheque, cheque, mi cheque, su pie. Cheque, mi cheque, mi cheque, cheque, mi cheque, su pie. Bueno, el caraboy y el cheque, que ya está bien de tanto pastel. Vamos a ver qué decide el comité, qué rimazo hacer. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Es un orgullo y para toda nuestra gente. PKNM, Triquiconas, Musical, Pafi Mercado y todos sus artistas. Damos las gracias al público general. Por el apoyo que han brindado a nuestra música, pero por la salsa nos vamos a decantar. Ni rí, ni chancha, flamengo, ni reggaetón. La salsa, mi vocación, un ritmo vivo en Canarias. Prepárense pa' gozar, levántense pa' bailar, que papi coja la maraca. La clave para ponar, va pa' puno, bongo y ese encerro pa' Tegüe Mercado. Coja los pitos, coja los pitos, coja los pitos, coja los pitos, coja los pitos. ¡Que suenen los pitos! Haga la clave, 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 que haga la clave. Coja los pitos, 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 que suenen los pitos. Haga la clave, 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 que haga la clave. Haga la clave, 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 que haga la clave Bueno, Triquicona ya se va, nos vamos en el carnaval, espero que hayan disfrutado Muchísimas gracias por haberse quedado aquí para ver nuestra ocasión, gracias